Rodrigo Góez no dudó en hablar del penalti cobrado por Karim Benzeme tras la derrota del Real Madrid ante el Manchester City, dejando saber que el francés tenía días entrenando ese cobro, por lo que no fue una sorpresa para nadie en el equipo, la forma en que pateó. El delantero brasileño del Real Madrid, Rodrigo Góez se refirió al gol de penalti que anotó Karim Benzeme en la derrota de su equipo 4-3 frente, al Manchester City, en la idea de las semifinales de la UEFA Champions League, en la que el francés terminó con un doblete. Benzeme, que es el actual goleador del equipo, Merengue, en todas las competiciones con 41 tantos, asumió la responsabilidad de patear el penalti provocado por una mano en el área de Aymeric Laporte, y lo cobró con una delicada, Panenka, que dejó sin poder reaccionar al portero Ederson. Ante esto Rodrigo se mostró fascinado por la ejecución de Benzema la cual elogió, señalando que es algo único que tiene el francés, al tiempo que confesó que todos sus compañeros, incluyendo a los del banquillo, sabían lo que iba a pasar. Son cosas que solo Karim hace. Estuvo entrenando así y la gente que estaba en el banquillo ya sabía que la iba a picar. Hay que tener mucho coraje y confianza para meter un gol así, expresó el delantero de 21 años a Movistar. Por otra parte, Rodrigo se pronunció a través de sus redes sociales sobre el resultado final, 4 a 3, del encuentro de hoy, y envió un mensaje a la afición madridista, nos vemos en el Bernabéu, escribió dejando saber que harán lo posible para ganar la vuelta en casa.